Muchísimo. ¿Cómo andás, mamá? ¿Cómo están? Bien. Muy agradecido con la familia que nos abre las puertas de sus casas, que nos recibe con tanto cariño. Agradecido con el delegado, con Daniel, hoy nos acompañó nuestro senador, José. Y bueno, en el trabajo que estamos haciendo, un poco esto nos permite estar cerca de la realidad de la gente. Visitar esta familia, una en Ovanta, otra acá en San Pablo, y ver que el compromiso de nuestros gobernantes, de nuestros funcionarios, hoy es una realidad como es la entrega de estas casas, totalmente equipada para estas dos familias que realmente estaban pasando por situaciones de precariedad muy, muy graves. ¿A vos te llevó la casa? Contame. Yo creo que esta gestión va a trabajar mucho sobre lo que tiene que ver con obras públicas. La iluminación se va a hacer, la restauración del pavimento se va a hacer, pero no podemos descuidar algo muy particular, algo muy elemental, que es la salud de los chicos, que es la alimentación de los chicos, que es la precariedad habitacional. Y hacer lo que entendemos que es el rol nuestro del ministerio, que es estar cerca de la gente que más necesita, y no son tanto el tema material, sino darle a la gente la tranquilidad, que cuando tengan necesidades vamos a estar, el Estado, el gobierno, nuestro gobernador Manzur. Esto de caminar y acompañar y respaldar tiene que ver con el cariño, con el afecto, con la sensibilidad, con el compromiso social. Lo importante es que nosotros tengamos claro cuál es nuestro objetivo, y es estar al lado de la gente, como lo dice siempre José Alperovic, y también como lo dice nuestro gobernador Juan Manzur. Gracias. 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 Gracias.